Música Bien pues seguimos transmitiendo desde la ciudad de San Luis Potosí en esta viguísima cuarta semana de la ciencia y la tecnología y muy contentos porque pues han desfilado gran cantidad de familias de todas las edades, niños, adolescentes, jóvenes gente ya adulta, pero hoy en particular quiero presentarles porque nos acompaña, ya tuvimos oportunidad de convivir con él y con sus hijos el ingeniero Marcos, porque él es, tengo entendido, es especialista en la cuestión ambiental Marcos, pero antes de que yo diga otras cosas que no es ¿Por qué no te presentas tú, por favor? ¿Qué tal? Soy Marcos Algaraz y Erz, soy profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Oye Marcos, hasta el momento de lo que has visitado ¿Qué te ha parecido esta exposición? Mira, lo que me gusta más es que es muy diversa hay participación desde el ayuntamiento, por ejemplo hasta las universidades y grupos de divulgación medios como este y que además hay, si me parece, tres ubicaciones en San Luis grandes para que haya tres espacios con diferentes capacidades y los temas han sido muy variados desde utilizar la tecnología como la realidad virtual para concientizar a los niños sobre el tema del agua hasta temas un poquito más serios de lo que hace el ayuntamiento para el manejo, bueno, en este caso del sistema de bibliotecas ¿Ya tuviste oportunidad de visitar las distintas sedes? Solamente ahorita en Fundadores Conozco muy bien la sede del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes hemos puesto varios, los talleres que hemos puesto cada año durante la Semana de la Ciencia y más o menos es lo que está pasando ahorita también es un lugar muy amplio, muy diverso en San Luis Potosí salen vehículos cada hora si no me parece desde la Alameda y cualquier persona que esté interesado puede partir de ahí para estar en el laberinto Pues ahí está el aviso, la notificación me gustaría que nos digas tu punto de vista con respecto a, ¿cómo ves tú la respuesta de toda la gente de este estado que ha estado deambulando por la Semana de la Tenerife? Pues mira, me mandaron por ahí el dato del viernes que es el que tengo a mano rápido hubo cinco mil visitantes, cinco mil cien o un número grande no sé si sábado y domingo por ser días más fáciles para las familias vaya a haber más gente pero en esta hora que llevo pues bueno, el flujo de gente no para y yo creo que eso es indicativo de una gran respuesta En tu experiencia en la área académica en tu experiencia particular de vida ¿qué te parece que se llevan a cabo este encuentro de la comunidad de todo el público con la ciencia, con la tecnología? Yo como investigador de la universidad siento que los eventos de divulgación de difusión son de lo más importante porque un investigador como yo que tiene un laboratorio que hace experimentos que hace propuestas científicas de innovación de todo tipo desde las ciencias sociales hasta las tecnologías cualquiera de esos proyectos si no se traen a talleres como los de hoy con juegos, con actividades para los niños para los papás la comunidad no puede saber qué estamos haciendo y hay que ser la universidad autónoma de San Luis Potosí como todas las universidades autónomas del país son públicas que viven de los recursos de los ciudadanos entonces una obligación nuestra es que la gente sepa ese recurso para la ciencia cómo se gasta que sepa que estamos aportando conocimiento y soluciones para mejorar nuestro país en este caso el tema del agua y además hay otra cosa bien importante que sepan en qué se gasta es bueno porque tenemos el derecho de saber por las cuentas claras pero un tema bien importante es que los niños digan mira qué fácil es y qué atractivo estar cercano a la ciencia a la tecnología oye papá y si yo estudio ingeniería de tal tipo y si yo estudio para hacer tal cosa para estudiar los fósiles para estudiar el agua de esta manera y si yo estudio eso y entonces yo creo que la parte más importante es sembrar esa semilla para que los chicos cuando crezcan sepan que en San Luis Potosí y en todo el país las actividades para una formación científica están a la mano en cualquiera de las universidades y que la ciencia y la tecnología es de primer nivel estamos de acuerdo Marcos finalmente me gustaría que tú invitaras a la gente a través de este medio pues este qué les dirías para que vinieran a visitarlos y se diviertan conozcan y sobre todo que aprendan cómo los invitarías bueno uno que se vengan rápidamente cierra a las 7 de la tarde si no me equivoco y creo que termina el miércoles todos los días de 11 de la mañana a 7 de la tarde a las 7 es una hora muy fácil a las 5 o 6 bueno en la plaza de fundadores aquí en San Luis Potosí hay transporte fácil para llegar hay todas las cosas alrededor que uno pueda pasar un buen rato con tanto tomar un café para hacer un descanso venir acá que también es bueno y bueno todos sabemos que la zona centro de San Luis Potosí es una zona muy atractiva vengan con los niños si en la mañana están en clases bueno en la tarde cuando salgan conviden a los niños de la escuela ¿no? un whatsapp al grupo de las mamás de la primaria oigan ¿por qué no nos vamos mañana lunes a las 3 de la tarde saliendo de clases comemos nos echamos una torta y vamos a los talleres de ciencia que hay en plaza de fundadores yo creo que es un buen momento y en lugar de estar quizá en una plaza comercial pues viendo tiendas y quizá promoviendo el consumismo y las compras pues yo diría que venir a aprender y a tener un poquito el ánimo sobre el cuidado del ambiente del agua y sobre la investigación científica un buen momento y un buen pretexto ¿verdad Marcos? pues gracias te dejo para que sigas disfrutando con tu familia esta semana te agradezco muchísimo y bueno yo sigo aquí transmitiendo con todos ustedes a través de DGES Media en la vigésima cuarta semana de la ciencia y la tecnología muchas gracias hasta pronto buenas tardes